Bueno, para mí ser mamá es la mayor bendición que uno pueda recibir de parte del Creador. El momento en que uno tiene a los hijos, recibirlos, tenerlos desde pequeños, verlos crecer, ver paso a paso su desarrollo, su desenvolvimiento, saber que usted puede estar con ellos el día a día, te llena el corazón de emociones, de alegrías que no se pueden describir. Bueno, mis hijos son Kevin, tiene 17 años, Alondra que tiene 15 años, Alejandro que tiene 14. Cada uno de ellos es diferente, cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, sus emociones, sus actividades, su manera distinta para estudiar, para entrenar, para hacer deporte. En realidad los tres son muy especiales. Yo soy una mamá orgullosa, mi nombre es Yuri Bonilla, vivo en la Unión de San Pedro. Sus tres hijos son deportistas y ella los apoya, los acompaña en cada momento. Gracias a Dios, ellos están enfocados en atletismo y en ciclismo, es un orgullo estar con ellos, poderlos acompañar, gracias a Dios me da la oportunidad para poder acompañarlos cada vez que pueda, estar con ellos, darles acompañamiento, seguimiento, ir a las carreras, verlos correr, verlos pedalear, verlos llegar a la meta, indistintamente en la posición que lleguen, si ganan o no ganan premio, si vienen sudados o embarrialados, eso es completamente indiferente. La emoción y el sentimiento que se siente de estar uno al lado de la meta y verlos a ellos llegar y verlos felices, realizándose en lo que a ellos les gusta, a uno como mamá también les llena. Madrugadas, sin horarios, mucha responsabilidad hay cada día. Un poquito cansado, pero por el trajín, digamos, de que ya usted, de sus hijos dedicados al deporte, día a día, ya no hay un fin de semana en el que pueda levantarme un sábado o un domingo después de las 6 de la mañana, ya no hay desde que ellos están en deporte. Bueno, yo me siento súper feliz, súper, súper contenta. No me arrepiento nunca de estar apoyándolos a ellos en esto y tampoco de acompañarlos en cada evento. Es cierto que es cansadillo madrugar todos los días, porque ya eso se vuelve rutina, se vuelve disciplina y compromiso, pero si queremos que nuestros hijos sean personas provechosas y se alineen en la disciplina, uno tiene que empezar por uno mismo a darles el ejemplo. Ser madre es una bendición para doña Yuri. Gracias a Dios lo tengo. No es una labor fácil, ¿verdad? Más en la sociedad o en el mundo en el que estamos, pero no hay que dejarse de caer. Hay que luchar por los hijos, por los jóvenes, por los adolescentes. Y nosotros como padres o como mamá no me enfoco en que ellos tienen que ser personas útiles o personas de bien en la sociedad. Creo que estoy fallando como mamá. Entonces para mí ser mamá es una responsabilidad también muy grande que a la vez debemos de enfocarla en amor y transmitir amor a nuestros hijos para que ellos sean personas de bien. TV Sur Canal 14 les desea un feliz día a todas las madres. ¡Gracias!